Austria La bandera austriaca es una de las banderas nacionales más antiguas del mundo. Bélgica Bélgica produce más de 220.000 toneladas de chocolate al año. Bulgaria Bulgaria tiene más de 250 fuentes minerales. Croacia Croacia tiene 1.246 islas. Chipre Chipre tiene más de 300 días de sol al año. República Checa La República Checa tiene la mayor cantidad de castillos en Europa. Dinamarca El idioma danés no tiene una palabra para decir por favor. Estonia Estonia fue el primer país en permitir el voto por Internet en 2005. Finlandia Todos los finlandeses también aprenden sueco e inglés en la escuela. Francia Francia es el país más extenso de la UE. Alemania Alemania Berlín tiene la estación de tren más grande de Europa. Grecia 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 tiene unos 14.485 kilómetros de costa. Hungría El alfabeto húngaro tiene 44 letras. Irlanda 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 La primera patata se plantó en Irlanda. Irlanda Italia Los turistas arrojan un millón de euros a la Fontana di Trevi cada año. Letonia El hockey sobre hielo es el deporte más popular de Letonia. Lituania El deporte nacional en Lituania es el baloncesto. Lusenburgo Luxemburgo es el segundo país más rico del mundo. Malta En Malta hay tres veces más turistas que residentes. Países bajos Holanda Los Países bajos tienen la densidad de población más alta de Europa. Polonia Polonia tiene el castillo más grande del mundo. El surf es popular en Portugal. Rumanía 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 tiene la escultura de roca más grande de Europa. Eslovaquia Las mujeres eslovacas son las que se casan a una edad más temprana, 24 años, dentro de la UE. Eslovenia Eslovenia El vino forma parte de la vida cotidiana en Eslovenia. España En España la gente vive más tiempo. Suecia Suecia tiene el mayor número de restaurantes McDonald's en Europa. Suecia Suecia tiene el mayor número de restaurantes McDonald's en Europa. Suecia tiene el mayor número de restaurantes McDonald's en Europa. Suecia tiene el mayor número de restaurantes McDonald's en Europa. Suecia tiene el mayor número de restaurantes McDonald's en Europa. Suecia tiene el mayor número de restaurantes McDonald's en Europa. Suecia tiene el mayor número de restaurantes McDonald's en Europa. Suecia tiene el mayor número de restaurantes McDonald's en Europa. Suecia tiene el mayor número de restaurantes McDonald's en Europa. Gracias por ver el video.